Nos encontramos en Roqueza de Espeña 135, donde el día viernes se va a estar llevando a cabo la inauguración de la nueva escuela de robótica de la ciudad de Junín. Bueno, nos encontramos con Magalí Ramírez, coordinadora de desarrollo estratégico del municipio, que nos va a pasar a comentar un poco de qué se trata esto y cuáles son los objetivos de instalar este nuevo espacio en la ciudad. Así es, el viernes a partir de las 19.30 horas sobre la arteria Roqueza de Espeña, comprendida entre Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada de San Martín. Vamos a dar inicio a este proyecto de la Escuela Municipal de Robótica, pionera en la región, en la cual venimos trabajando ya hace mucho tiempo desde nuestro plan estratégico informático. Y bueno, es poner el inicio a este proyecto y no solamente contar a la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer acá, sino también vamos a tener la presencia de una feria tecno con empresas de la ciudad de Junín, que brindan distintos servicios a nivel local, nacional y que venden también sus servicios al mundo. Entonces, bueno, es hacer, digamos, este juego de alianza público-privado. Y es una actividad que está destinada a las familias y que pueden venir a conocer todo lo que va a pasar acá. Así que a partir de las 19.30 horas los esperamos. Lo interesante de esto, y yo decía que puedan venir las familias, es para que vengan a conocer esta temática nueva, que es distinta, que es innovadora, y acercar la tecnología a todos los niños y niñas de Junín. Así que bueno, los esperamos. Coordinadora, bueno, hablamos de un Junín de oportunidades. En este contexto, ¿cuál es la importancia y la valoración que se puede realizar de, bueno, tener este nuevo espacio? ¿Y cuál va a ser el funcionamiento específico del mismo? Así es. Nuestro intendente siempre dice que Junín tiene un montón de oportunidades y hoy nosotros estamos convirtiendo una debilidad de que hoy la currícula educativa no está dando respuestas a enseñar y demás robóticas en las escuelas. Así que estamos respondiendo a esta necesidad. Y es un semillero, ¿sí? Es el semillero formar a los niños para el mañana. Estamos apostando también a lo que es la industria de la economía del conocimiento, una industria que se vale de los servicios humanos, una industria que no necesita de ninguna cualidad o característica como el clima y demás para poder llevarse adelante. Así que eso es la oportunidad que hoy tiene Junín, formar a las infancias para el mañana.